¿Quieren cantar todavía hermanos? Gloria a Jesús, vamos a seguir cantando hermanos Amén, este canto dice Los que esperan Nuevas fuerzas Caminando y sin descansar Los que esperan En Jehová Vamos hermanos con este canto ¡A ver todos usando las pervas comidos! ¡Oh, que adoramos! ¡Gracias Señor! Los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas No se dan Caminando y sin descansar ¡Oh, que adoramos! En Jehová ¡A ver todos! ¡Vuelta a Dios! ¡Vuelta a Dios! Con el poder Del Cristo al ser ¡Fuerte! ¡Vuelta a Dios! Adoramos! Y a los que esperan En Jehová ¡Fuerte! 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 Lo has ¿Vuelta a Dios? ¡Fuerte! 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 Los que esperan de este hogar ¡Aleluya! ¡Esperamos, Padre Amor! 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 ¡Fuerte! ¡Esperamos, Padre Amor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!